Tenemos casi medio millón de personas, 435.400 personas. Y de estas personas hay una media de 73 años, tienen una media de 73 años, y desde luego que la mayoría son personas que han tenido un ictus y como consecuencia de ello tienen daño cerebral, casi un 84%. Pero ya sabéis todos que hay otras causas, los traumatismos craneales por accidentes de tráfico, los traumatismos también craneales por todo lo que pueda ser un accidente laboral, aunque cada vez las medidas de prevención son menores, pero todo lo que pueda ser un tumor cerebral, una infección cerebral, una anoxia.